Bueno, pues adelante con la segunda edición de la Era de Acuario. Adelante. Segunda parte de Era de Acuario y sus misterios, por Ricardo Guerra Castro. Definitivamente es un tema demasiado amplio, pero vamos a procurar en esta segunda parte darle terminación, tal como son las cosas y como en un momento determinado han deformado las doctrinas, sectas y todas religiones. La verdad absoluta. Dentro de nuestro sistema solar no se notaba nada, pero definitivamente existe un sistema solar cercano al nuestro. Cercano al nuestro. Es el sistema solar de Tilar, de Tilo. Y este tiene un planeta tan grande, tan inmenso, gigantesco, que se le ha dado en llamar en los medios universalmente, hablando de la cultura, de la educación y de los estudios místicos exotéricos, se le ha dado en llamar Nibiros. Esto ha pasado muchas veces. Es un planeta gigantesco. Tan gigantesco es que vale un ejemplo. Júpiter es el gigante de nuestro sistema solar. Júpiter, más sin embargo, este planeta gigantesco, esta bestia fenomenal, y por eso se le llama la bestia en los libros sagrados, como la Biblia. Es tan grande que es nueve veces más grande, es nueve veces más grande que el planeta gigante de nuestro sistema solar, Júpiter. Júpiter distorsiona todas las cosas, achata hasta la órbita de cometas, de satélites, de mundos pequeños. Y cada vez que pasa cerca del sistema solar nuestro, hace lo que llamamos las grandes catástrofes. Hoy en la actualidad algunas doctrinas le están llamando a esto que va a suceder, le está llamando la gran tribulación. Los pastores que hablan de estas cosas, ni siquiera saben lo que comentan. Es terrible, es grandísimo que tanto así, como dijimos en la primera parte, el hombre quedará no haber nacido. El mar va a saltarse y va a tomar, si son una cuarta parte de tierra y tres cuartas partes de mar, lo va a cubrir. Y va el mar a devolver los continentes sumergidos en las aguas, como Lemuria y la Atlántida. Van a ser vistas de nuevo, porque el mar se va a recorrer. Habrá grandes grietas que se van a abrir en la tierra. Los terremotos estarán paseándose por toda la faz de la tierra y al mismo tiempo los huracanes. Será increíble lo que la humanidad va a padecer. Y estas catástrofes han sucedido en el pasado. Por eso hay vestigios. Y los libros como de los mayas, de los incas, de grandes civilizaciones y culturas muy antiguas, lo tienen registrado. Lo tienen registrado. Ese gran fenómeno del clima está provocando fenómenos tan enormes que está provocando los extremos. De repente se suelta un diluvio en ciertos países y las aguas inundan todo o de repente hay sequías. El cambio climatológico, en una sola palabra, vamos a decir, es el que va a provocar grandes problemas en la humanidad. Y cada año, cada año serán más crueles. Cada año el cambio climático será más cruel. Esto es, ¿por qué razón? Porque en la era de Acuario, que vendría siendo la era de la sabiduría, y decimos por eras, porque en el primer tiempo, cuando los profetas, era la ley, el diente por diente y el ojo por ojo, no existía. En el segundo tiempo, con el Cristo encarnado, es la era de la misericordia. Y esta tercera era, la era de Acuario, o era de la sabiduría del Espíritu Santo, que se derrama, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tantas cosas? Precisamente, está agudizada la maldad humana, porque nos ha faltado amor en esta civilización actual. El amor es lo que ha faltado, y por eso vienen las grandes cosas. Pudimos haber despertado a la era de Acuario, como acostarnos y despertar, pero como no entendimos si la maldad humana está por todas partes, vamos a purificar por el dolor. La humanidad va a perfeccionarse por el dolor, y vendrá la sexta raza, la futura, la raza Coradi. Esta espiritualidad tendrá que brillar tarde que temprano. Tres cuartas partes de la humanidad desencarnarán con los grandes fenómenos, y solo una cuarta parte de la humanidad quedará. Y entonces buscará el amor la humanidad, porque habrá comprendido que las diferentes sectas, doctrinas y religiones, no la condujeron a nada. Y el amor va a brillar. El amor, la sexta raza. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.